ahi esta la primera, no duró mucho, no duró mucho, se ve grande, se ve grande, la primera en superficie, no te me vayas a ir, hasta para acá, me esta peleando, la primera de buen calibre aquí en la presa, hasta para acá ahi Hola y muy buenas tardes YouTube, aquí el Pescador Rojas invitándolos a un nuevo video. El video de hoy va a ser un poco diferente, es relacionado a la pesca simplemente que no voy a estar haciendo mucha pesca. Este video se trata más sobre cómo usar un carrete casting y cómo ajustar los frenos para calibrarlos y así evitar esos temidos backlashes. Es verdad que mucha gente yo sé que se desanima el usar un baitcaster por el hecho de los bird nest o los nidos de pájaros, ese temido envolvimiento de línea que le arruina el día de pesca a cualquier pescador. Entonces si no se quieren perder cómo yo evito esos temidos backlashes, queden sin insintonía de este video. A la misma vez voy a estar haciendo unos lances y ojalá logrenos un enganche aquí para compartir con este video. También les recuerdo que vamos a estar anunciando aquí al ganador del torteo que anunciamos en nuestro último video, donde el ganador se va a estar llevando el señuelo de superficie. Es un pauper negro aquí de los Guggins y vamos a estar nombrando al ganador un poco más hacia adelante. Entonces no se pierdan la oportunidad, tal vez sea usted quien gane el señuelo. Entonces sin más hablar, le vamos a dar aquí inicio al tutorial. Bueno pues para empezar, primero hay que hablar un poco aquí sobre el equipo. Este es un 2Smart Crush, es un estilo casting típico, cumple con un sistema de frenos como la mayor parte de todos los B-Castings tienen. El primer freno que tiene es aquí el freno mecánico, que se ajusta aquí con dándole vuelta aquí a esta pequeña rueda, apretando, es hacia adelante y para aflojar el freno es dándole vueltas hacia la parte de atrás. El otro freno, ya sea magnético o el freno cintrúfugo, se encuentra aquí y este se ajusta con dándole vuelta aquí y hacia arriba o hacia abajo. Mayormente en muchos casos, dándole vuelta hacia arriba a la rueda, va a aflojar aquí el freno magnético o cintrúfugo y dándole hacia abajo es para apretar y ajustar el freno a lo máximo. Hacia arriba mínimo, hacia abajo es el máximo. Hay que empezar con calibrando aquí el carrete. Cada vez que cambien señuelo, hay que ir calibrando el carrete, ya que se va a ir variando de señuelo en señuelo. Entonces lo primero que yo hago para calibrar aquí el carrete, es de recoger la línea hasta que el señuelo llegue allí al último aro y apretar el freno mecánico a lo máximo, hasta que deje de dar vuelta. Entonces van a ver que allí al momento de yo presionar el botón para liberar la bobina, vamos a ver que el señuelo no se mueve. Entonces allí la bobina está libre, el señuelo no se mueve y es porque el freno mecánico está ajustado a lo máximo. Entonces con el mismo botón presionado hacia abajo, vamos a empezar a aflojar el freno mecánico y esperar a que el señuelo empiece a deslizar hacia abajo. Entonces poco a poco, le voy removiendo la tensión y vemos que allí el señuelo cae hacia abajo. Ahora, si notaron aquí la bobina, al momento que el señuelo pegó al suelo, la bobina dejó de girar. Entonces eso es algo muy importante para evitar el backlash. Ya sabemos que lo frustrante de usar este estilo de equipo son los backlashes que ya tienen aquí para poder arruinarle el día a cualquier pescador. Entonces para empezar, acuerden de siempre levantar la línea hacia el primer aro de la caña, presionar el botón y dejar que el señuelo caiga. Entonces la idea es, como vieron de nuevo, que el señuelo tope el piso, tope el agua y que la bobina deje de girar. Si van empezando y es su primera vez usando un baitcaster, les recomiendo que primero empiecen con apretando el freno magnético o cintrúfugo a lo máximo. Así para evitar los backlashes. Esto va a ayudar a regular la velocidad de la bobina al momento de hacer el lance y el momento que el señuelo vaya caminando hacia el agua. Ya que tenemos el freno magnético y el freno mecánico ajustados, vamos a empezar aquí con hacer unos primeros lances. Si es su primera vez haciendo un lance, les recomiendo que hagan unos lances simples a como se conoce como side casting. O sea que un lance aquí de lado. Si es su primera vez, eviten hacer lances que vayan sobre su cabeza y hagan lances aquí de lado. Y su primer lance, para ir probando el equilibrio del equipo, no debe ser fuerte. Simplemente va a ser un lance sencillo y dejar que el señuelo caiga. Entonces como vieron allí, no le di mucha fuerza al señuelo. Y el señuelo caminó, no muy retirado, pero sí caminó a una buena distancia. Vamos a hacer el mismo lance, pero ahora le vamos a aflojar un poco al freno magnético. Y le vamos a ajustar a la mitad. Vamos a hacer el mismo lance aquí de lado. Entonces aflojándole el freno magnético, ya vimos que el señuelo agarró más distancia con la misma cantidad de fuerza que hice el primer lance. Bueno, con estos dos lances, hemos platicado sobre el freno mecánico y el freno magnético o cintrúfugo. Pero en muchos de los videos que yo he visto en YouTube relacionados al tema, mucha gente se le olvida hablar del freno importante, que es el dedo. Entonces, como ven aquí, el bait casting está diseñado para que uno presione el botón abriendo la bobina y coloque uno el dedo aquí. Entonces, muy importante al momento de que estén haciendo los lances, que siempre mantengan el dedo fijo aquí sobre la bobina. Pero a la misma vez, no presionando sobre la bobina, simplemente mantener el dedo que vaya como que dice rozando sobre la línea al momento de hacer los lances. La idea es tener el dedo allí fijo y listo para el momento que el señuelo caiga al agua o si hicieron un lance. Y si no calcularon bien el lance y el señuelo va a retachar contra un árbol o contra una rama o contra la grama. Pueden aplicar el dedo sobre la bobina y frenar el carrete por completo y así evitar que la bobina siga dando vueltas y empiece a deshilar la línea. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, le voy a abrir un poco más el freno a posición de 3 y voy a hacer el mismo lance para ver si más distancia me da. Entonces, como ven allí, el dedo siempre lo mantengo no fijo, pero por encima y flotando sobre la bobina. Así para tenerlo listo al momento de que debo de parar la bobina. Bueno, ya que hemos platicado un poco aquí sobre los frenos que se encuentran en el carrete Baycast, también otro consejo que les doy es que si son nuevos aquí a la pesca con el uso de un Baycast y van a aplicar la línea por primera vez, es muy recomendable que usen una línea que sea económica, que ya por cierto se van a enfrentar con esos malditos backlashes. Para evitar tener que volver a aplicar línea que salga cara, les recomiendo que usen línea monofilimento de una resistencia dentro de 15-17 libras. Yo creo que es una línea muy buena para empezar a practicar con el carrete Baycast. Entonces, también algo para tomar en consideración al momento de querer empezar a usar este estilo de equipo. Ahí está la primera, no duró mucho, no duró mucho, se ve grande, se ve grande, la primera en superficie, no te me vayas a ir, hazte pa'cá, me está peleando, la primera de buen calibre aquí en la presa, hazte pa'cá. Puedes reventar la línea. Esta es la primera, con el uso del bus bay. Parece que el bus bay negro ya va a empezar a dar resultados aquí, aquí en el verano. Como están viendo, enganchada aquí en la mera esquina de la boca, como debe ser, esta alobina la verdad que no, no se iba para ningún lado. Estaba bien enganchada, mire, una alobina de unas dos libras y media, casi las tres. Creo que la voy a pesar, tengo una báscula, la vamos a pesar, ya que es la más grande que hemos capturado aquí en esta presa. Bueno, pues aquí tienen la primera captura, muy buena alobina, que son unas dos o tres libras. Aquí la vamos a pesar, tengo la báscula aquí en mano, solamente que está en kilos y no en libras, pero al igual aquí le voy a estar dejando el peso en cuestión de libras. Bueno, esta pesó un kilo y medio, entonces le voy a estar dejando aquí ese peso, pero en cuestión de libras. Para los que se encuentren mejor con libras, así tengo una idea de cuánta pesa este bass. Entonces lo vamos a liberar, vamos a ir pescando. Aquí la verdad que se mira que va a estar buena la tarde, aquí para la pesca de superficie. Entonces no se vayan, queden sin sintonía. Yo creo que este enganche se merece un like, entonces denle un like a aquel video y a ver si así logramos a tener más capturas para el día de hoy. Bueno, pues ahí tuvieron la primera captura, muy buena alobina de kilo y medio. Al igual, yo creo que es alrededor de unas tres libras. Les voy a estar dejando aquí abajo específicamente lo que pesó en libras, pero al igual, muy buena captura aquí para empezar la tarde de pesca. Vamos a seguir lanzando. Se mira que el Buzz Bay va a dar resultados. Bueno, pues espero la información que les compartí les sirva de uso. Yo sé que este video fue un poco corto, no fue muy detallado, pero la verdad es que estoy aquí queriendo grabar otro video para la pesca de superficie. Y en lo que estaba pescando y la pesca estaba lenta, me vino a la mente la idea de hacerles un pequeño tutorial, o más que nada un video sobre tips en cómo es que yo ajusto el baitcasting, que yo sé que mucha gente se desanima el querer pescar con baitcasters, por el hecho que pueda ser un poco más detallado a comparar con la pesca con un combo spinning. Pero la verdad que el baitcas se usa como para el 90% de la pesca de agua dulce, y en verdad que ofrece muchos beneficios aquí para la pesca. Este estilo de combo deja hacer unos lances que sean más precisos, ya que la pesca de bass principalmente es para estar haciendo lances hacia ciertos puntos, para tratar de localizar a los bass y presentarles el señuelo frente de su boca, para que tiren la mordida y se enganchen. Entonces, la verdad que hay muchos beneficios para usar un baitcas, y es por eso que se lo recomiendo, y es por eso que decidí hacer este video. Entonces, ya con eso vamos a concluir el video, pero no antes de nombrar aquí al ganador del sorteo que anunciamos el video anterior. El ganador se va a llevar un superficial, un señuelo popper, aquí de los googens, un color negro. La verdad que la mila pesca de superficie es una de mis preferidas, muy emocionante al momento de que el pez venga y haga la explosión fuera del agua, y se lleve el señuelo, ¿verdad? Entonces, muy emocionante. Entonces, el ganador se los voy a estar dejando aquí abajo. Este fue el comentario que fue elegido como el ganador. Entonces, si usted es el ganador, comuníquese conmigo aquí a través de mi Facebook, o a través de mi Instagram. Mi información la pueden encontrar aquí por la parte de abajo, en la parte de la descripción. Mándeme un mensaje, déjeme saber que usted es el ganador, y así para poderle hacer llegar su premio. Espero les haya gustado este video. Recuerden, si son nuevos aquí al canal, suscríbanse al canal y activen la campana de las notificaciones. Dejan un comentario y denle un like aquí al video, si es que les gustó. Estamos muy cerca de darle inicio al sorteo de la caña Luz Mox Smash. Nos hacen falta menos de 400 suscriptores para darle inicio a ese sorteo. Entonces, no pierdan la oportunidad de ganar, y asegúrense de que se suscriban y activen la campana el día de hoy. Bueno, entonces, sin más hablar, yo soy el Pescador Rojas, y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!